¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué pasó? No, es que no me duele que me hagan así, ya que me hagan así. ¿Qué otra cosa a los que no les gusta? Ajá, a ver. ¿Te imaginas? No, no va tampoco. Échate ver que ahí ella tiene una pomada. No, lo que pasa es que es por mis músculos, por eso no me los pueden deshacer. ¿Cuáles? Por los músculos. Por mis músculos. ¿Cuáles? Es verdad, los músculos de la aviva. Aparte los músculos de yo. No. ¿Puros que se miran? Puros hombres. O sea que no son hombres. Ah, puro hombres trabajadores. Es que hay diferencia de hombres. Hay medio hombres, hombre mediano, hombre grande, puro hombres y hombres musculosos. Por eso, pero tiene que decir, soy como un hombre, o sea no me veo como un hombre. ¿A usted qué está pasando? ¿Qué es eso? Yo soy un hombre hecho, derecho y más que hecho. Ah. Seguro 100% de lo que soy. Yo le digo a la tesis de que hay como 4 o 5 hombres. Hombre medio, hombre grande, hombre fuerte y hombre cholo. Nosotros estamos en un hombre cholo. Y vos, mirá de nano. Nano, ¿y cuál es el hombre medio? El hombre medio es como chula. Yo me considero hombre alfa. Ah. Ah. ¿Por qué? Ángel, a veces me paso a beta. Ay. Es un macho alfa. Vuela. Macho alfa, ¿sabe qué? Sí, eso sí. Macho alfa. Es el mero mero. Y el beta es cuando se nos cruza. Ay. ¿Es un macho alfa? Es un beta. Es un beta. Es un beta. Es un beta. Ve. Ah, mire ve, le cuento algo. Ajá. Cuéntame. Este, fíjese que yo no es por nada, pero yo ahí estaba en la pila de metidas y toda la cosa va. y de repente vi que la chiclín estaba ahí con la melisa creo yo y no sé cómo fue lo que usted le dijo y a ratito vine y me voy para la tienda y de repente voy viendo la chiclín que era lágrimas en llanto estaba estaba llorando y que le dijo pero estaba re llorando y estaba que todo esto es un lágrima recuerden que ayer dijimos la reunión que no tiene que estar en el teléfono y como siempre va entonces vengo yo pasando nosotros aquí trabajando como hombres machos cargando la mujer ya cortando picando y todo y ella viene bien original con la melisa estaba con la melisa y le voy viendo armando le dije yo miren quién está aquí que está usando le dije yo y entonces camaron la melisa no tenía si yo lo tenía yo tenía así que pasó pues le dije yo miren esta niña y todos trabajando y ella en el teléfono y entonces y entonces hay que ponerle drama sí hay que ponerle acción hay que ponerle drama y eso fue todo vaya y entonces cuando yo fui la vi que la vi que estaba sentada y estaba llorando y estaba en la bicha y le dije que te pasa bicha es que es que me regañaron me pero te pusieron armando le dije yo te regañaron es que me regañaron me decía pero llorando solo porque la había regañado solo me iba enlojada solo me iba enlojada llorando oiga a Abigail la regañé a ella yo cuando en el teléfono solo dijo Pei y Armando ah Pei y Armando no son ustedes los encargados de ver esto yo no sé esa mala que eso yo no sé ni siquiera le dije nada yo ni siquiera le dije nada a ella sino que le dije Pei y Armando miren ustedes se lo encargaron así le dijo pero si le dije nada a ella esto es digamos que si ahorita si ahorita usted le dice algo delicado o sea algo así como a ver se pone a joder con la Nayeri esta es de usted si ahorita se apunto ya mira si me lloran ya casi lloran ya casi lloran ya casi lloran ya casi lloran que no lloran por el papá ni si por mi papá ni por él ni si por mi papá ni por él ah quien le dijo que se me trabo la galleta se me trabo la galleta ayer dijo ah si ayer dijo desde ahora ayer es otra cosa ayer es otra cosa chécale 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 si hasta con una cara así como que regale ah lo siento es que iba a darles ejemplo mire ya lloran y sabe que es el problema esta dicha que anda sus problemas de allá va así como siempre hagan sus problemas de afuera y aquí viene y por una cosa anda bien sensible y esa es la clase porque ayer mire estábamos allá y ella estaba así ve Ida Ida pasó dos minutos yo la estaba viendo y así ve ¿dónde fue? anda por el universo peor que vos ah no pero lo bueno es que cuando cuando despierta no porque así es sino que cuando por ejemplo camarón me hablaba en los videos y yo estaba perdida entonces ahí decía como que no ponía atención pero cuando despierta porque la hace o sea como que ha vuelto otra vez a la vida por eso misión dígale algo dígale algo porque todo lo que usted le dice dice que le gritó bien fuerte que le dijiste cosas feas no es así o no a mi me da risa que dice solo conmigo la agarra a y ve la reunión ayer solo para Nayeli y ahora le digo yo y estas diciendo que la niña dice que es solo para ella la Jenny es solo para Nayeli es que solo para ella es que solo para mi también es que es que es que solo para Julio fue es que solo para mi es cierto dos armando que no hago caso no solo yo he estado enseñando solo en mi servicio a jugar le voy a dar un consejo no yo voy a abrir esa elección y te voy a hacer algo había unos rótulos antes que decía lo encontraba en la calle no pienses lo que El Salvador puede hacer por ti piensa lo que tu puedes hacer por tu país si me entiendes vos nunca en un trabajo esto te va a servir aquí y en cualquier otro trabajo nunca jamás pensé en lo que tu compañero de trabajo hace vos vas a dar lo mejor que vos para tu trabajo o sea es como la manera la manera como vas a ir subiendo progresando y escalando niveles porque si sigue a los demás si por ejemplo Nayeli tiene ese mismo error que vos que siempre cuando ella se le llama la atención dice porque no se fijan en los demás que solo yo y que no se que ellas también hacen lo mismo es que no te tienes que fijarte en eso vos tienes que hacer lo tuyo a veces por ejemplo el día del arroz con leche no fui yo la que fui a agarrar primero y quien la comió lo que está diciendo pero me lo dijo a mi te voy a poner un ejemplo de aquí mismo también para no ver el canal sino que los trabajadores por ejemplo el gordo el Juan ese gordo digamos que es huevoncito y los demás si se fijan y dicen por que el gordo le pasa bien suave entonces los demás se van a hacer igualitos que el al final vamos a tener 20 trabajadores que son igual que Juan de huevones en cambio si cada quien agarra su propia o Chuy o Chimazusto por ejemplo pero si cada quien agarra su responsabilidad dice bueno yo voy a demostrar mis capacidades Chuy sabe que hay unos trabajadores que han empezado a usar albañiles y ahora están como albañiles entonces porque van demostrando las capacidades que tienen que no van a hacer exacto porque el que esta sentado me voy a sentar yo también eso es el peor que tienes que ser responsable con tu trabajo es lo que me venia diciendo en el micro ella tiene que ser responsable ella ella y no pensar por los demás Porque si piensas como los demás, si los demás no prosperan Exacto Y él se va a tirar Nosotros aquí todos tenemos que hacer Y porque Si se ha fijado cuando uno no está haciendo nada Empiezan las demás a hablar Pero es por eso, porque te mira que estás haciendo las cosas bien Al final todas nos fijamos Lo que estamos diciendo ahorita Es para la Daisy Pero si todo lo estáis escuchando Quédenselo usted Por eso le digo Pero si vos sabes que tienes que mejorar eso Entonces vos vas a decir Ah, tienes razón Si, eso es inteligente Pero hay personas Aquí Abby sabe que en Estados Unidos Hay personas que pueden pasar 30 o 40 años En un trabajo y no pasan de lo mismo No pasan de ganar lo mismo No pasan de estar en el mismo lugar Donde empezaron Pero hay personas que llegan nuevas y van escalando Escalando, escalando Porque la actitud de ellos es progresar, mejorar Y dar lo mejor de cada quien Y acuérdense que los problemas personales son problemas personales Esos se dejan en casa Acuérdense que eso es su trabajo Y ustedes tienen que cuidar su trabajo ¿Me entiendes? No importa si están pasando malos ratos Eso se queda allá ¿Me entiendes? Porque los demás no tienen la culpa de sus problemas Entonces eso siempre lo déjenlo allá en su casa ¿Me entiendes? Yo sé que es difícil Lo que pasa es que a mí me cuesta dejarlo como vivo muchacho Igual a mí también Que dice que hasta ahí le llegan los problemas Ah, el corto melo Permite por favor Ah, el corto melo es como psicólogo Es bueno El jefe Día, día Aquí su opinión de lo que está escuchando Porque lo que pasa es que también tiene que ver Usted dijo la palabra clave Se llama actitud Y hasta cuando lo están corrigiendo uno Depende de con qué actitud lo está tomando Lo que le están diciendo Porque el jefe o las personas se dan cuenta Con qué actitud uno lo recibe Y qué es lo que hace con lo que le han dicho Y así como la gente empieza a darse cuenta De que esta persona es moldeable Puede trabajar aquí, puede ponerla acá Porque tiene la actitud Porque quiere seguir creciendo Pero si usted cada vez que le dicen algo Lo primero que hace es sacar la uña Y tirarla Porque es que el jefe Como humano es no aceptar nuestros errores Nosotros dijimos que estamos bien Pero en realidad estamos mal Y los demás sí lo pueden ver Pero nosotros no Ajá, exacto Y a veces me pueden escuchar a los demás O sea, que nos digan que estamos haciendo mal Y es bueno hacer caso Porque aquí mi camarada varias veces me ha dicho Sí, yo me cuesta reflexionar Y toda la cosa Yo tenía un jefe Que me llega así camarada Camarada Mire, yo no le apoyo O sea, sí le apoyo Pero hay cosas que uno le dice Y que tiene así la venda en los ojos Por eso no te apoyo Pero sí te apoyo ahorita Con lo que acabas de decir Que de los primeros jefes Me pegaba unas Penteadas Agones Y yo solo Pero espere, espere Pero, pero, pero Pero, pero, pero Mejor regresamos al siguiente día Y nos cuenta